Bien chicos, en este vídeo y en los siguientes vamos a trabajar con pilas de oxidación-reducción. Vamos a aprender a calcular la fuerza electromotriz de la pila, que vais a ver que es muy sencillo, así como otros parámetros termodinámicos que son muy interesantes y muy importantes. Espero que lo entendáis todo perfectamente. ¡Vamos a por ellos! Bien, en este problema se nos dice que se ha construido una pila con dos electrodos, uno de zinc y otro de plata. Se nos da los potenciales estándares de reducción de ambas semipilas, de ambos electrodos, y se nos dice que escribamos las reacciones que tienen lugar y la reacción global. Bien, vamos a ver. Una pila siempre consta de dos electrodos, que son, cada electrodo es una cubeta en la que hay sumergido una barra metálica en una disolución de sus iones. Por ejemplo, en el izquierdo vemos que tenemos una barra de zinc sumergido en una disolución de zinc 2+. Y en el derecho tenemos una barra de plata sumergida en una disolución de cation plata. Por otra parte, la pila siempre tiene un conductor externo, que vamos a ver que es necesario para transportar los electrones que se producen en un electrodo hacia el otro electrodo donde van a ser consumidos. Recordad el concepto de oxidación y reducción, producción de electrones o consumo de electrones. Y con mucha frecuencia existe un puente salino, que ya veremos para qué sirve, que es este elemento que está aquí en medio, y que conecta las dos cubetas. Bien, consideremos el primer electrodo, el electrodo de zinc. Aquí pueden pasar dos cosas. Puede pasar que el zinc 2+, ganando dos electrones, se reduzca para formar zinc metálico, con lo cual lo que sucedería visualmente, nosotros observaríamos que la barra de zinc iría engordando, porque el zinc 2 de la disolución se transforma en zinc metálico y se pega a la barra. La barra va engordando. Pero ¿quién nos dice que no sucede lo contrario? Sino que el zinc de la barra, zinc metálico, se oxida a zinc 2+, perdiendo dos electrones, con lo cual la barra lo que iría es adelgazando, si sucediese este segundo proceso. Bien, vamos ahora al segundo electrodo, el de la plata. Aquí puede suceder lo mismo, dos cosas. O bien la plata más, el cation plata, de la disolución se reduce para formar plata metálica, con lo cual la barra de plata iría engordando con el tiempo. O lo contrario, la plata metálica de la barra se puede oxidar a plata más uno, perdiendo un electrón, con lo cual la barra se está disolviendo, la barra iría adelgazando. ¿Vale? Bien, y de estos cuatro procesos, ¿cuáles son los que suceden? Bien, pues lo primero que tenemos que darnos cuenta es de que realmente no van a ser cuatro procesos, sino solamente hay dos alternativas. Vamos a explorarlas. Si en la cubeta izquierda sucede la reducción, es decir, el zinc 2+, consume dos electrones para reducirse a zinc, esos dos electrones tienen que conseguirlos de algún sitio, y ese sitio es la cubeta derecha. En la cubeta derecha necesariamente tiene que producirse la oxidación, tiene que producirse una pérdida de electrones, una producción de electrones que, mediante el circuito externo, van a ser transportados a la cubeta del zinc para allí ser consumidos en la reducción. Observáis, por tanto, que existen, aquí tenemos, una sola, estos dos procesos constituyen una sola opción, ¿de acuerdo? En la primera, una reducción, y en la segunda, una oxidación. Esta es una opción. La otra opción sería que en la primera cubeta sucediese una oxidación, una pérdida de electrones, y estos electrones fuesen consumidos en la cubeta de la derecha, produciéndose una reducción. Por tanto, para esto serviría el circuito externo, en este caso, los electrones que se producen en la cubeta del zinc son transportados externamente a la cubeta de la plata, donde van a ser consumidos para reducir la plata más a plata metálica. Por tanto, vemos que tenemos dos opciones solamente, ¿de acuerdo? Dos combinaciones. En una cubeta la oxidación y en la otra la reducción. Pero, ¿cuál en cuál? Bien, pues para eso existe lo que se llama el potencial estándar de reducción, el E super cero, de cada una de las dos cubetas, de los dos semisistemas. El potencial estándar de reducción es una medida de la tendencia que tiene esa semipila, esa cubeta, a experimentar la reducción. Es una medida de la fuerza con la que ella tiende a reducirse, ¿de acuerdo? En nuestro caso tenemos que el semisistema zinc dos más, a zinc, tiene un potencial estándar de menos 0,76 voltios, mientras la plata tiene un potencial de más 0,80 voltios. ¿Cuál de los dos tiene más tendencia a reducirse? Pues claramente el sistema de la plata, ya que tiene un potencial estándar de reducción mayor. Bien, ahora ya sabemos que en la cubeta de la plata lo que se va a producir es la reducción, ya que ella, este sistema, tiene un potencial estándar de reducción mayor. Pues si en ella se produce la reducción, en la otra cuba tiene que producirse la oxidación, ¿de acuerdo? Como en el apartado A lo que se nos ha pedido es que escribamos las reacciones que tienen lugar, pues sencillamente tenemos que escribir estas dos reacciones que hemos visto. La oxidación del zinc, por tener un potencial de reducción más pequeñito, y la reducción de la plata, por tener un potencial de reducción mayor. Esta es la que más tendencia tiene a reducirse. Bien, como no pueden ni sobrar ni faltar electrones, hallamos como siempre el mínimo común múltiplo de 1 y 2, que es 2, por tanto hay dos electrones puestos en juego. Para que haya dos electrones, la segunda reacción hay que multiplicarla por 2. Y simplemente sumar. Tenemos 1 de zinc más 2 de plata más, para dar 1 de zinc 2 más, más 2 de plata metálica. Y esta es la reacción de la pila ya ajustada. Bien, en el apartado B se nos pide que calculemos la fuerza electromotriz de la pila. Bien, vimos que el potencial estándar de reducción de una cuba, de una semipila, es la tendencia que tiene a reducirse. En nuestro caso, hemos visto que hay dos reacciones, como en todas las pilas, una de oxidación en la cubeta del zinc y una de reducción en la cubeta de la plata. Pues bien, la fuerza electromotriz de la pila, el potencial estándar de la pila, se va a calcular mediante la suma de los dos potenciales estándar de reducción de las dos cubas que forman la pila. Pero con mucho cuidado, en una de ellas se ha producido la reducción, por tanto en ella mantenemos el signo a ese potencial estándar, mientras en la otra se ha producido una oxidación, por tanto hemos de cambiar el signo de ese potencial estándar, ya que es de reducción, cuando realmente ahí en esa cuba se produce una oxidación. En nuestro caso concreto, la fuerza electromotriz de la pila va a ser el potencial estándar de la plata, con su signo, ya que se reduce, más el del zinc, pero cambiado de signo, porque se oxida. Esto nos da un valor de 1,56 voltios. Bien, en el apartado C se nos pide que calculemos la variación de energía libre de Gibbs, que es un parámetro termodinámico muy importante. Esta variación de energía libre se calcula mediante esta expresión, es igual a menos el número de electrones puestos en juego, por la constante de Faraday, que nos la dan como dato, que es 96.500, por el potencial estándar de la pila, o por la fuerza electromotriz de la pila. Concretamente en nuestro caso tendremos que la energía libre de Gibbs, la variación de energía libre de Gibbs, va a ser igual a menos 2, que eran los electrones puestos en juego, recuerda, el mínimo común múltiplo de 1 y 2, por 96.500 y por 1,56 voltios, que es la fuerza electromotriz de la pila. Esto nos da un valor de menos 301.080 julios, o menos 301,08 kilojulios. Bien, espero que hayas entendido este problema, y que sigas viendo los siguientes. Venga, mucho ánimo. Gracias. 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 Gracias.